Vale, a ver, a ver, a ver Agua en la leche, eh Lo teníamos, tío, lo teníamos Yo pensaba que estaba ahí estupendamente Pero es que no sé, no sé cómo me han visto Así, fíjate ¿Se valía toda la casa? ¿En una mesa? Sí, arriba no, arriba no ¿Arriba no? No me lo creo No me creo lo que me acaba de pasar Bien, bien, bien Claro, no te jodas, dice arriba no y lo dice ahora He visto a uno, yo creo que no se ha bajado para abajo, eh ¿Te imaginas que se bajase para arriba? Pues ya la leche, eh ¡Madre mía! Escúchame, que es la presentación Del nuevo Mac Déjame, déjame Sentado, sentado Pero siéntate, siéntate, hombre, no seas tonto Que te estoy presentando aquí una de las innovaciones, macho Que así me trata Que te vamos a poner una peli Que te vamos a poner una peli ¡Evi, por favor, a Evi! El Mac, el Mac, el Mac más alrededor ¡Mach escoba, Mac escoba! ¡Corre! ¡Mierda, tío! ¡Madre tío, Steve Jones! A ver... ¡Vamos a ver! ¿Cuándo? ¿Pero qué? Pero vaya, 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 o sea... He visto algo por fuera, he visto algo por fuera, he visto algo por fuera Pero vamos a ver, que intenta... Ahí me dispararía a un hoste de peluche, tío Yo sí, yo sí, clarísimamente Nunca he sido muy de peluche La ventana que era imposible de pasar Se llama esta Bueno, me voy a dar la vuelta A ver, se la curra un poco más Hay aquí una silla tirada Esa es mía, que intenta ser un globo Sí, sí, se la ha curado Se la ha curado, tres globo ¡Tres globo! Se la ha curado muchísimo ¡A ver! ¡Que está aquí, que está aquí! ¡Ay, qué potencia es esto! Madre mía, cómo está recuperando su infancia, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía, lo que le ha costado morir! ¡Madre mía, tú! Es que me cago en la leche Es que es un espectáculo Claro, y yo quería acordarme de mis viejos tiempos Como showman Showman Chumman, chumman, chumman ¡Ajá! Mira, que le vamos a encalobar encima que flipas Vale, le vamos a poner ahora fino, fino, filipinos Vamos a cogerle, paca, paca, paca Ya está, yo lo tengo ya Sí, 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 sí Yo lo veo, yo lo veo Yo lo tengo ya Les estoy viendo Tengo el este perfecto ¿Qué vas a estar viendo tú, anda? ¿Qué vas a estar viendo? Madre mía, el otro, ¿cómo sigue? Madre mía Tengo el escondite perfecto He ganado ya a Alex, eh No te veo, la verdad, eh Ah, vale Parece que estás haciendo... ¿Cómo se llama eso? Chrisin Chrisin No, por favor, la casa de campo No, por favor, la casa de campo ¿Estamos en la casa de una persona? ¿Somos muñecos? La casa de campo No, por favor Al agua, al agua Pío velocidad, pío velocidad Chega, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién falta? A ver, tío, me he estirado un muñeco Que sí, pero me ha tenido mucha vida Le ha costado, le ha costado, eh La da tiempo La da tiempo, interesante Sí, nos ha engañado, sí que la da tiempo A no ser... Vale, aquí están las sillas de siempre Madre mía, me siento como uno más Como uno más A ver, no tengas miedo ¿Cómo no voy a tener miedo? Vale, a ver... ¿La planta de arriba valía o no valía? No, no Vale, madre mía Sube, súbete, súbete Quiero, quiero, quiero Quiero, déjame Eso está como uno más, dice Quédate quieto, quédate quieto ¡Acelera, acelera, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tío, vaya mierda de triciclos, macho ¿Pero qué quieres que hagas? Soy un pobre triciclo ¿Y agua, despacito? ¿Intentas entrar por la puerta o qué? A la vela dicho, entra Se deja en el jardín, eh Se deja ancho de huesos, sí De bujías A la vela, el avel debe estar por aquí Porque le ha dicho que entre ¡No! A la vela, a la vela ¿Vas a dejar que se caiga este osito al agua? ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué creías? ¿Que iba a ir a por el oso en medio de cazarte? ¿Pero tú con quién te crees que estás? Pero madre mía Willy ya no sabe en qué transformarse ¡Ja, ja, 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 De hecho tengo una aquí en la cocina Pues no, ahí no está Pero... No entiendo What? Has sonado algo por ahí, has movido algo tú? No Es una pizza, es un tozo de pizza No puedo matarle, no puedo matarle No tengo pepos ¿Dónde estás? En la cocina, en la cocina Se ha escondido, se ha escondido otra vez Buah, de aquí vamos Se ha metido, se ha metido debajo Se ha metido debajo, se ha metido debajo de algo Está en garaje Pero como eres tan chuta ¿Dónde estás? Si, si, está aquí en medio Mira Kiko a la de una A la de dos Y a la de... Tres Dios mío